saludos a todos antes de comenzar con el vídeo queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal para más trabajos en todos los países y culturas existen mitos ya sean dos hermanos siendo amamantados por una loba o un pequeño fuerte que es defendido por un puñado de hombres frente a un ejército como el álamo y claro que méxico no es la excepción sin embargo no creemos que los mitos sean algo negativo simplemente son un elemento propio de la historia el problema es cuando el mito se convierte en la única verdad en esta ocasión gallo sócrates te presenta la amarga verdad de los niños héroes los detractores dicen ni eran niños ni eran héroes lo primero es cierto lo segundo es cuestionable es decir no eran niños pero vaya que mostraron una actitud heroica comencemos con el primer punto francisco márquez y vicente suárez se acercaban a los 14 años agustín melgar y fernando montes de oca tenían 18 mientras que ambos juanes tenían 19 y 20 siendo escutia el mayor no eran niños sino adolescentes y jóvenes aunque justamente a causa de su juventud se les catalogó como niños además ello imprimía mayor dramatismo a su historia segundo mito solía contarse que los seis jóvenes se enfrentaron a un ejército de 1200 soldados norteamericanos con tal de defender el castillo de chapultepec lo cual no tiene ningún sentido porque estamos hablando de que cada uno de los jóvenes debió enfrentar a 200 invasores y siendo así aquello no merecía considerarse como una batalla el mito más famoso es el de juan escutia quien desesperado y angustiado ante la posibilidad de que los invasores se adueñaran de la bandera nacional se envolvió en ella y se lanzó al vacío dejando su vida en prenda esto tiene poco sentido porque al morir con la enseña patria sólo la pondría a total disposición de los invasores ahora analicemos la historia entre los años de 1846 y 1848 se desata un enfrentamiento armado entre méxico y eeuu finalmente las dos naciones vecinas se enfrentan en el campo de batalla muchos consideran que aquello no fue sino una invasión ocasionada por la voracidad expansionista de eeuu y hay bastante de cierto en ello pues una vez concluida méxico perdió la mitad de su extensión durante aquel enfrentamiento méxico tuvo bastantes factores en contra no sólo fue la superioridad militar de los invasores sino las traiciones de las altas clases de la ciudad de méxico las manipulaciones de la iglesia católica grupos de bandoleros convertidos en mercenarios al servicio de eeuu y claro el infaltable antonio lópez de santana y sus famosos fracasos militares y en ese escenario se presenta la batalla de chapultepec cuyo punto álgido tiene lugar el día 13 de septiembre de 1847 el colegio de chapultepec era el centro de estudios de aquellos que habrían de defender a su nación en el futuro los altos mandos del ejército decidieron que no era justo sacrificar a los cadetes de modo que se les permitió abandonar el que pronto se convertiría en un campo de batalla en el lugar se encontraban más de 800 soldados mexicanos apoyados por más de 400 elementos del batallón de san blas y más de 50 cadetes entre los que se encontraban los seis jóvenes que tiempo después se conocerían como niños héroes durante el enfrentamiento hubo más de 400 desertores 600 soldados muertos y los seis jóvenes perdieron la vida seguramente nunca tuvieron trato social o convivieron pero algo tienen en común su valor en aquella escalofriante jornada les daría la inmortalidad murieron luchando por defender a su país no necesitan cosas como sacrificarse con la bandera para que los consideremos como héroes 100 años después el presidente truman visitó méxico durante el gobierno de miguel alemán el presidente estadounidense dejó una ofrenda floral en el antiguo monumento a los niños héroes esa misma noche los cadetes del colegio militar la lanzaron hacia la embajada de eeuu convenientemente algún tiempo después se encontraron algunos cráneos en el castillo de chapultepec y de forma casual eran seis y algunos expertos aseguraron que pertenecieron a los niños héroes otra mentira a la cuenta finalmente en los últimos años los llamados desmitificadores de la historia han inventado la calumnia de que los seis jóvenes se encontraban en estado de ebriedad y aquella hazaña de la bandera fue obra de su imprudencia una mentira más pues la disciplina militar era tan estricta que era imposible el ingreso de alcohol u otras bebidas menos durante una invasión de semejantes proporciones vaya que es fácil difamar a alguien que ya no está en este mundo en todo caso aquellos seis jóvenes fueron héroes y demostraron valor y amor por su país hasta el último momento merecen un lugar en la historia y no hace falta que sus biografías se adornen con mentiras o calumnias es así que llegamos al final de este vídeo si te gustó danos un like y suscríbete para más trabajos subimos vídeos de historia de méxico y otras tradiciones gracias